Son las 7.30 minutos, seguimos con más noticias y retomando el tema de la cumbre de cambio climático COP21, hoy en París, los alcaldes del mundo asistentes al evento estuvieron en el estadio Saint-Denis, allí los mandatarios destacaron la labor que contra el cambio climático ha desarrollado la Bogotá Humana. Nuestra corresponsal Angélica Pérez con toda la información. Bogotá Humana, en la cumbre de cambio climático COP21 2015 de París. Todos por la vida, por la justicia climática. Hola colegas y televidentes de Canal Capital, estamos aquí en el Estat de France, que lamentablemente fue tema de portada por ser el epicentro de alguno de los atentados suicidas del pasado 13 de noviembre. Pero el Estat de France es algo más que un escenario de muerte y fútbol. El estadio más grande de Francia queda en la comuna Plaine, que reúne siete pequeñas ciudades a las afueras de París. Un polo urbanístico cuyos líderes locales se han comprometido en la lucha contra el calentamiento climático para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por esta razón, el Estat de France sirvió este fin de semana para un encuentro entre alcaldes venidos de diferentes rincones del mundo en el marco de la cumbre sobre el clima COP21. El tema de su cita era la gobernanza. La experiencia de Bogotá, con puntos suspensivos, porque no está terminada, no es concluyente, es que la posibilidad de adaptarnos al cambio climático en el territorio de la sabana de Bogotá implica gobiernos locales capaces de hacer alianzas con movimientos sociales dinámicos que puedan en conjunto superar las restricciones de los contextos estatales y del mercado que van es en contravía de la posibilidad de adaptarse al cambio climático. Para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, las políticas ambientales que tocan grandes intereses económicos deben ser producto de la alianza ciudadana. Nosotros a la COP trajimos un compromiso de Barcelona con el clima, pero un compromiso que no lo ha hecho el gobierno municipal, sino que lo ha hecho la ciudad, con más de 800 organizaciones sociales que elaboraron una estrategia y un compromiso de acciones concretas. Manuela Carmona, alcaldesa de Madrid, que como su par de Barcelona hace parte de la ola de alcaldes de Movimientos Ciudadanos elegidos hace seis meses en España, mostró su interés en la experiencia de la Alcaldía de la Bogotá Humana. Estoy muy interesada en saber el tema de cómo consiguió valorizar el trabajo de las mujeres, la gente que cogía las basuras. Eso me ha parecido apasionante. Justamente el reciclaje de basuras hace parte de los proyectos para combatir el cambio climático que adelanta el gobierno local de la comuna de La Plen, así como la agricultura urbana en todas sus formas, amplias áreas verdes, viviendas a bajos precios y alternativas de transporte al automóvil como el tranvía o grandes ciclovías. Todo esto muy cerca del búnker donde se reúnen los 150 jefes de Estado y de gobierno de la conferencia sobre el clima COP21. Entre tanto, los alcaldes del mundo siguen este fin de semana aquí en París las discusiones para ver la forma como los niños de sus ciudades pueden, como los de aquí, de la comuna de La Plena, las afueras de París, vivir la vida que se merecen. Esto es todo por ahora. Desde París, informó para Canal Capital, Angélica Pérez Pérez.